Primero seguimos con los viacruci. El otro día, el viernes pasado, llegó la Virgen de Rosario. Hago una observación linda. El lugar estaba limpio y todo pintado a nuevo. Trabajo de la municipalidad. Y yo pregunté, mañana a la noche tenemos en la plaza Madre Teresa de Calcuta y ya la señora que está en la zona, que es encargada de preparar, me dijo que ya limpiaron todo. O sea, de que la municipalidad se preocupa. Trata de dejar en condiciones los lugares donde nosotros vamos a tener los viacruci. La otra semana lo vamos a tener en San José Obrero y la última en Bicicruci. Vamos a hacer parte de acá del templo parroquial. Más o menos son unos 10 kilómetros y se vuelve al templo. Es una cosa muy linda. Yo siempre hago resaltar de que eso lo comenzó el Padre Javier Rossi. es que el año que viene se van a celebrar 10 años desde que se comenzó. Por eso lo que comenzaron, los primeros que comenzaron, dicen que el año que viene lo vamos a hacer de una manera especial. El viacruci es la devoción propia del tiempo. Estamos con todas las catequesis iniciando. Anoche tuvimos la reunión con los padres de los niños de la Escuela Sarmiento y del Colegio de las Hermanas que comienzan el segundo año de catequesis. O sea, los que van a tomar la comunión este año, final de año. La asistencia buena. Creo que las catequistas estaban conformes con la asistencia. Y esta noche lo tenemos en San José Hombrero. A la misma hora el mismo temario para ir ya, no es cierto, comenzando en todas las catequesis. Y la otra semana, la semana del once, vamos a anotar a los chicos que van a comenzar la catequesis en primer año. Primer año. Espero que presten atención. No de pre. Lo de pre lo anotamos después de Pascua. El lunes de nueve a once y de quince a diecinueve los hijos que pertenecen al colegio de la hermana, al colegio de la corazón. El martes doce de nueve a once y de quince a diecinueve los que pertenecen a la escuela de la escuela Sarmiento. Y el miércoles trece lo de la escuela Moreno. Nada más que ahí la anotación es de quince a dieciocho. Son menos chicos. entonces vuelvo a repetir el once entonces vuelvo a repetir el once colegio Sagrado Corazón, el doce escuela Sarmiento, el trece la escuela Moreno en San José Obrero. La catequesis de San José Obrero se da allá. No vienen acá ni los padres ni los chicos. ¿Qué más tenemos? Bueno, toda la iglesia está rezando porque vamos a participar con oración de la elección del Papa. Nosotros no vamos a votar pero vamos a rezar. Ayer vi veía que se hizo una misa especial para invocar al Espíritu Santo. Se hizo en la Basílica de San Pedro para allá ir preparando y cuando lleguen todos los cardenales creo que hoy ya son los últimos que llegan van a comenzar las reuniones para votar al nuevo Papa. ¿Quién va a salir? No se sabe. Están todas las especulaciones a vivir por haber pero nadie sabe cuándo va a salir un Papa y quién va a salir.